Venimos trabajando en un convenio de cooperación ante el reclamo y el pedido de la provincia de Santa Fe y creemos que muy cerquita en estos días vamos a llegar a firmar ese convenio, seguramente lo vamos a hacer en la provincia de Santa Fe. Por supuesto ese convenio no va a ser ni el 100% del planteo de la provincia de Santa Fe ni el 100% de nuestra mirada porque de eso se tratan los acuerdos de intercambiar opiniones, tenemos la misma mirada de la sensibilidad social que tiene la senadora, por supuesto ustedes viven en el territorio, usted el senador Perotti, tiene más cerca la problemática que nosotros, lo compartimos absolutamente, no es la preocupación, en la ciudad de Rosario en función del clima social pero también en la ciudad de Santa Fe que tiene peores números inclusive que la ciudad de Rosario aunque llamativamente por ahí no se difunde mediáticamente o problemáticamente. Pero nosotros la propuesta que le llevamos a la provincia de Santa Fe es una propuesta en todo el territorio de la provincia porque además no serviría de nada atacar en un solo lado porque se nos iría en la Rafaela o se nos iría en otro lado, digamos funcionaría como la estrategia del globo donde uno aprieta de un lado crece del otro, de manera tal que la propuesta que le llevamos a la provincia de Santa Fe es una propuesta enmarcada en la ley de seguridad interior y que tiene un abordaje integral de toda la problemática desde nuestra mirada, hicimos antes de recibir al gobernador un estudio muy serio acerca de la propia policía de Santa Fe respecto de cuáles son las dificultades para poder atacar el delito y cómo colaborar con la policía de Santa Fe, de manera tal que las fuerzas federales están dispuestas, el Ministerio de Seguridad de la Nación también y entiendo que muy cerca estamos de arribar a un acuerdo que insisto va a ser un acuerdo y eso no será ni el 100% de nuestra mirada ni el 100% de los representantes de la provincia. Bueno, a ver, datos fuertísimos y es cierto, Santa Fe, por la cantidad de habitantes y la cantidad de muertos y como está el tema del delito y muchas cosas que nosotros decíamos en la radio, que hay gente que no denuncia, un hecho concreto en la capital de la provincia donde una persona fue a llevar un producto de estos delivery a la casa de una persona en el barrio norte, cerca donde está el Jockey Club, en el norte de la ciudad y fue abordado por una persona que no solo que le robó, le pegó y lo gatilló, con la suerte que no salió el arma, la bala, sino estaríamos hablando de un homicidio y que estas cosas por ahí no se denuncian y son hechos cotidianos que vive Santa Fe, pero que no se genera, digamos, la ración de la gente y no están todos los números diciendo la verdadera realidad de la inseguridad que tiene la capital de la provincia, que por la magnitud de los hechos y las muertes que tiene, hoy es más preocupante que las situaciones de Rosario misma, donde la ciudad sí tomó conciencia de lo que pasa. Bueno, para ser bien gráficos, nosotros hemos hablado de números, lamentablemente, tienen que ver con los homicidios dolosos. En los últimos cuatro años, saco de lado 2016, en la gestión del ex gobernador Antonio Bonfatti, se fue con 1.500 homicidios en toda la provincia. 1.500 homicidios, un número terrible. A esto, en lo que va del año, en Rosario hay mucha preocupación porque va en 135 casos, pero van 93 en Santa Fe. Comparativamente hablando, por la cantidad de habitantes, estamos diciendo lisa y llanamente que Santa Fe es mucho más peligroso. Lo que decía Milman recién, los datos de la capital de la provincia son muy superior a Rosario. Eso convierte que el lugar más inseguro para la hora de vivir, donde uno más probabilidades tiene de morir en el país, es la capital de la provincia de Santa Fe. Segundo Rosario y después Comodoro Rivadavia. Ahora, hace también referencia al tema de la situación policial y acá donde se genera este gran conflicto que se está viviendo y hoy divide opiniones dentro de los legisladores, de la parte política de la provincia, porque hay una postura muy firme del gobierno nacional de, casi te diría, entre comillas, intervenir la policía provincial. Pero lo grave es que quiere hacer una especie de escaneo sobre todo el personal para saber quién es quién. Porque también contaste hoy en la radio un hecho de una policía que le prestó el chaleco y el arma al marido para que salga a robar. Una policía que trabajaba en Galvez, ¿escuchó bien? En Galvez, que vive en el norte de la ciudad y que el marido salía a robar con el chaleco de ella y el arma. Que es un tema que yo, en este programa, he planteado muchas veces, que se está tomando al tuntún la gente. El personal que ingresa a la policía es un personal que, a veces, claro, no se hace una especie de raconto o estadística ambiental de dónde proviene. Porque por ahí él no tenga ningún antecedente, porque es joven, porque recién tiene 18, 19 años, ingresa a la policía por las razones laborales. Pero el entorno de donde proviene está que el padre de un delincuente, la madre, el hermano o el barrio es producto, digamos, de un centro, digamos, de narcotráfico. Porque yo he escuchado de algunos personajes que delinquen y que están, digamos, cercanos a todo esto que es, digamos, el submundo de la delincuencia, de ponerse contento porque uno de los hijos iba a estar en la policía para poder darle información. Es decir, y nadie hace una evaluación. A ver, vos decías muy bien hoy, no le podemos prohibir a una persona que no tiene ningún tipo de antecedente que le llegue a la policía. Pero si viene de una familia, de un ámbito que todo lo que le rodea es delincuencia y está bancado por esa gente, que ingrese a la policía es peligrosísimo. Porque acá tenemos el caso. La piba capaz no tenía antecedente. Pero el hecho de darle al marido las armas y de darle también el chaleco para que salga a robar, estamos generando realmente un estado preocupante de un cuerpo policíaco que no sabemos quién es quién. Y esto es donde hace hincapié el informe de Milman que dice hay que escanear a todo el mundo para saber quién es quién, porque si no vamos de una sorpresa de que estamos durmiendo con el enemigo. Bueno, lo que quieren hacer las fuerzas federales es una auditoría sobre la policía. Y eso incluye, la auditoría, un test psicofísico del personal policial. Aquí hubo una encuesta, no se le hizo un test, pero hubo una encuesta. Pero también agregó un test toxicológico. Aparentemente hay muchos policías que tienen problemas de adicciones. Por eso ellos incluyen el test toxicológico en todo el personal. Son 22.300 hombres los de la policía. Pero ellos agregan al servicio penitenciario, o sea que se incrementa mucho más. Porque el servicio penitenciario tiene poca prensa, pero las cosas que pasan en el Santa Fe en el servicio penitenciario son terribles. Agregan entonces el psicofísico, el toxicológico, quieren evaluar el área de asuntos internos. Uno de los problemas que hemos tenido permanentemente con asuntos internos es que trabajan a partir de la denuncia que hace una persona o en los medios de comunicación o algo muy evidente. Pero lamentablemente en la provincia de Santa Fe hemos tenido numerosos casos de jefes de policía ricos. Y en asuntos internos nunca se enteraron. No, se enteran, pero no avanzan. ¿Y por qué no avanzan? Porque a veces el jefe que tiene que calificarlo para el crecimiento personal de ellos es el que tiene que investigar. Entonces también no sé si está bien que Asuntos Internos siga siendo parte de la policía del cual después dependen de un jefe, cual tendrían que ellos estar siguiendo con algún tipo de información que sería el futuro, digamos, el que tiene que calificarlo, el que lo tiene que promocionar. Por eso me parece que el tema de la policía merece rápidamente un estudio de profundidad serio. Yo sé que esto molesta porque hoy la discusión en la legislatura era no se puede meter, estos son todas operaciones para destruir a la policía, están haciendo operaciones políticas. A ver, llegamos a este estado porque la policía no supo encontrar los antídotos suficientes para expulsar a los malos policías, porque nos cansamos de decir en este programa que nosotros sabemos que hay muchos más buenos policías que malos policías. Pero ese puñado de malos policías son los que ensucian la institución, generan toda esta discusión y hoy tengamos que tener casi una intervención virtual, como sea, como quieran llamarlo, por parte de un organismo nacional para poder, a ver si podemos empezar a prolijar la policía que está desmadrada por estos dirigentes corruptos que prefirieron pactar con el narcotráfico, con los delincuentes, en contra de la sociedad. Porque no puede ser que una policía que tiene que cuidarnos le dé el arma y el chaleco al marido para que salga a robar o a matar. Eso es lo que está preocupado. Bueno, ese es el primer punto. Lo escuchábamos recién al funcionario nacional. Ellos, lo primero que hacen para decirlo de forma elegante, lo primero que hacen es sospechar de la policía. Pero en la sociedad también siempre sospechamos de la policía. Cuando hay un robo, un banco, un atraco, pirata de la falta, lo primero que uno dice, no habrá azules metidos en el medio. Y lamentablemente, si uno repasa la historia criminalística y policial de los últimos años, siempre hay un policía implicado. En el caso de este, hace menos de 24 horas, con esta chica de Santa Fe que trabaja en Galvez, que lo que pasó fue fortuito. Había un control policial, un operativo, el muchacho en la moto, quiso evadir el control, empiezan a correr, no lo alcanzan. A las 10 cuadras, llaman por Handy, empiezan otros móviles a perseguirlo, se cae de la moto. La policía sospechó porque lo vio con un chaleco antibalas de la policía, que tenía el nombre acá, el nombre de la esposa. Cuando lo empiezan a correr, se cae en la moto y ahí lo aprenden. Sale la gente del barrio, incluso le sacan la pistola que tenía, la pistola parlamentaria de la policía, y también la moto. La gente, en vez de estar al lado de la policía, defendía al ladrón. Los llevan detenidos, viene la mujer, ¿qué pasó con mi esposo? ¿Usted quién es? Mi pareja. Policía. Le daba el chaleco antibalas, la pistola para que salga de caño. Así como lo escuchás. Es una cosa terrible. Lo rápido fue puesta en disponibilidad en las últimas horas. Darío, Darío, Darío. Disponibilidad. Le estamos pagando el 75%. Sí, sí, sí. Siguen cobrando. En eso a veces, tengo que dar la razón a Pujaro, que estas cosas ya con hechos concretos y consumados tienen derecho a la defensa. Porque yo ya veo cómo es esta historia. ¿Y cómo va a terminar? La piba reincorporada, porque voy así. Yo me dormí, me durmió, me puso somnífero en el agua. Yo me dormí, el tipo salió de caña. Yo no estaba enterado. Pero ni por las tapas le hubiese dado. Fue una cosa personal de él. Y la van a exonerar diciendo, y bueno, pobre mujer, no tenía la culpa. Este tipo se abusó de ella. Algún encuentro, alguna cosa van a encontrar para solucionarlo. Porque la justicia siempre beneficia al reo. Siempre beneficia a las malas personas. Es lo que yo tengo como sensación, Darío. Disculpame, pero estoy escéptico de que esto cambie. Porque la policía no cumple con su rol de defendernos. La justicia, con todos los fallos que estamos viendo al final, y los fiscales tratando de liberar la mayor cantidad de gente, porque tenemos una justicia que es muy light y es garantista. Está siempre al lado del delincuente. Y esto no lo vamos a cambiar si no cambiamos algunas actitudes, algunas formas. Y con este gobierno, lamentablemente, que siempre prevalece el tema de las garantías, vamos a seguir teniendo este tipo de ventajas para los delincuentes. Que entran por una puerta, salen por la otra. Entonces, en el mismo día pueden dirinquir dos o tres veces y no pasa nada. Mirá, fíjate lo que dice parte del acuerdo este que quiere firmar la nación con la provincia y que la provincia no quiere firmar estos artículos. Dice, realización de una auditoría en comisarías orientada a determinar estado de las comunicaciones, la situación informática, situación de los efectivos, cantidad de sumariados, motivo de los sumariados, causas judiciales pendientes, cantidad de exerciones, motivo de las bajas, su relación con el narcotráfico y la corrupción, efectivos condenados por narcotráfico y corrupción. Bueno, quieren hacer una auditoría general, porque lo que no quieren las fuerzas federales es que aquí les asignen un barrio. Bueno, ustedes van a tal barrio y se quedan ahí. La gendarmería va a otro barrio y se quedan ahí, porque ellos dicen, vamos a un barrio, vamos a controlar ese barrio, y del otro lado siguen la fiesta. Eso es lo que no quiere la gendarmería. Y el otro tema es, ¿qué dice la ley de seguridad interior? Es la norma que rige en torno a las fuerzas federales. Las fuerzas federales, dice la ley, no pueden ser comandadas por alguien que no sea el ministro de seguridad de la nación o el presidente de la nación. Por lo tanto, el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe no le puede dar órdenes. Es lo que están buscando, la forma elegante, este comando operativo conjunto, que estaría integrado por un jefe de cada una de las fuerzas federales, el ministro de seguridad de la provincia y el jefe de policía. El problema es que las fuerzas federales son cuatro, con asiento de Santa Fe. Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria. En una mesa de seis, cuatro votos para el ancio, dos para la provincia. Lo que las fuerzas federales quieren hacer es trabajar en el operativo, pero al lado de la policía de Santa Fe, no en forma separada. Por eso, muchos hombres del gobierno dicen, bueno, nos quieren intervenir la policía.